Si ves que me he alejado de mi mismo Y que no me he dado cuenta Que me atrapa el egoísmo Y camino sin fijar Hacia el borde de un abismo Si algún día me ves dormido Y no he podido despertar Si ves que estoy perdiendo los detalles Y avanzo sin mirar Cuanto camino por mi calle Porque estoy muy preocupado Para que nada me falle Y deje de hacer las cosas Solamente por amar No me dejes continuar Hazme regresar Tócame Para unirme con el mundo Para respirar profundo Solamente tócame Tócame Para estar de nuevo en casa Con tu mano se me pasa todo el miedo Tócame Si ves que no sonrío fácilmente Porque ahora me preocupa lo que me era indiferente Si la sombra del futuro La sombra del futuro Está nublando mi presente Y las trampas de mi mente No me dejes No me dejes continuar No me dejes continuar No me dejes continuar Hazme regresar Tócame Para unirme con el mundo Para respirar profundo No solamente tócame, tócame para estar de nuevo en casa Con tu mano se me pasa todo un miedo Tócame, tócame